Música Mirta caliente con el 13 A ver, clarínese Este me cortaron acá, justo Y claro, como no salgo en el 13 Cruce feroz, el facha Mauro Me desatendiste bastante Pero últimamente me desatendiste Bueno, no pasás por casa a ver si sigo tomando o no Me querés preguntar en cámara Mario versus predicciones del aje La crisis política llevó el dólar al futuro, ¿eh? 9 pesos con 80 centavos a un año Hay bronca, manchini, canosa, intrusos Para vos, 105 Si vos no sabés laburar, aprendé Ventura en vivo Polémica por el voto en blanco Llamamos a tenerse o votar en blanco O anular el voto Denenbaum explica en vivo El pibe colgado ¿Te ofrecieron drogas alguna vez, Mariano? Eh... ¿Qué es lo que le habrá preguntado a la madre apenas llegó? ¿Eso por qué te lo preguntó a vos y no a nosotros? En instantes Buenas noches Buenas noches, estamos muy contentos de saber cómo esté dando Muy bien Miren hoy, miren Ya está Señores, buenas noches, bienvenidos a los demás indomables Podés dejar de aplaudir, sacan en la pila, por Dios Bueno, ok Hoy estoy mitad argentino, mitad mafioso Como debe ser todo esto, preparándonos para el domingo Tengo esta visita, Celeste y Blanca Y el toque mafio Estamos todos muy contentos porque vamos a votar ¿Por qué? Porque no tenemos idea de lo que se nos va a venir después Entonces todos decimos, eh, vamos a votar Creemos que todo va a cambiar Yo voy a dar mi discurso el día viernes, quiero aclarar Quiero aclarar Un discurso, por supuesto, dictatorial Donde ninguno de ustedes me va a venir a decir No, pero yo no estoy de acuerdo Se callan y acatan Bueno, tenemos toda la televisión del día resumida en una hora Antes que nada les quiero decir que hubo, hablando de todo un poco Hubo mucha reducción Vieron en las campañas, campañas, muy poco dinero, eh Poca plata, poco cartelito, cosita, cartelito chiquitito, viste Ni siquiera ponen la cabeza de Menem, entra en la palabra, nada más O sea, muchas cositas Y Menem dijo, ya, ¿para qué yo voy a gastar tanto dinero? Si para el pueblo argentino yo soy inolvidable Y entonces ahí al truco, ahí nomás salió Al teo que le grita Carrió que dijo Bueno, yo también voy a hacer reducción, voy a sacar el primer plato Y ahí nomás, y ahí nomás Kirchner dijo Yo, bueno, yo también, eh, va a reducción, va a haber Bueno, creo que hay, no sé, qué sé yo, como no lo pago yo Yo lo que no quiero, yo lo que no quiero es que haya un candidato Que gane demasiado por arriba O sea, que votemos un poquito a cada uno Porque uno, yo la vez pasada decía Lita Carrió que estoy Y me dice, no, no tiene plataforma Ella tiene plataforma, lo que pasa es que cuando se sube le quedan dos chinelas Pero la tiene, la plataforma en alguna parte está Pensar que se viene la bancarrota y yo me sigo riendo No se puede creer Bueno, pero alguno de ustedes lo tiene que divertir Bueno, hoy Vean, vean por favor Yo estaba tirado Como siempre, ustedes ya saben cómo es mi vida No tengo que decirles que estoy tirado en la cama Todo el día diciendo Tendría que hacer otra cosa Y prendo así Y Garbellano Garbellano es el que le pegó Acoso, ¿no? A Tristán Garbellano, productor teatro Lo sé, no sé cómo llegó a eso Pero miren lo que dijo Encima después de haberle pegado al otro Fíjense Miren al productor Luciano Garbellano Anunciando que deja el negocio de la producción de teatro Y comparándolo con su antiguo trabajo al frente de varios prostíbulos Yo lo hacía esto como un hobby Pero entre los prostíbulos y esto Me quedo por amplio margen con los prostíbulos Porque esto da, esto da Bueno ¡José! ¿Qué chiste hacés, boludo? Genial No, porque ¿saben lo que pasó? Hoy estábamos acá como locos Entonces José me lo dijo Y dijimos Así tú haces un chiste, así tú haces un chiste genial Me dice José Y empezamos así ¿Qué chiste hacemos, qué chiste? A caminar todos por acá Pero todavía están los pasos de sangre, José Caminando por acá Que vuelve a la raíz Que vuelve a la raíz Y me decía No, el chiste tiene que ser así Es como una combinación Entre esto y yo me iba a Me iba a dormir Y ahora qué chiste No te tapes No te tapes Porque mañana es tu cumpleaños Y te lo vamos a cantar al revés Con la voz del demonio ¿Qué chiste hacemos? No, bueno, lo de Carvella no Realmente increíble Muy poco serio lo de Carvella Justo que ahora había un montón de jueces Que se estaban poniendo las plumas Y el tipo se vuelve No puede meter a toda la gente del ambiente En la misma bolsa Es una barbaridad No se puede meter a todo el mundo En el mismo prostíbulo En serio, basta Por eso hay varios Bueno, Mirta No, no Bueno, lo de Carvella no es nada Pero mire, Mirta está caliente con Canal 13 Porque según ella La señora no se calla Después de decirle no a Canal 13 Mirta le pegó un palazo a esa emisora La alegrán se irritó cuando vio Que el diario Clarín Que pertenece al mismo pool mediático Que el 13 Publicó una nota sobre la visita De Kirchner y Scioli a su programa Y en la foto no estaba ella A ver, Clarín es este Este me cortaron acá, justo Y claro, como no salgo en el 13 A que le vaya el sallo Que se lo ponga Mirta no tiene piedad La diva lanzó un venenoso dardo al 13 Después de haber plantado a Adrián Suá Mirta dijo que no, definitivamente Mirta dijo que no Mirta dijo que no Bueno, porque a lo mejor Ella sentía que no era el momento Nadie se esperaba semejante maldad Cuando Legrand debutó en América Explicó su decisión de no ir al 13 Y parecía que había quedado Una excelente relación Con el canal que dirige el Chueco Yo decía Mirá, Sar Yo no entiendo Que querés que haga Bueno, y él me hacía todo No, vos dice Trabajás con otros chicos Dice que van a estar unos colaboradores Cuando llegamos le decís Ay, nene, no me gusta Como te vestiste A la chica Ay, no hiciste bien Esta ¿Qué de hacer una maestrita ciruela? Le dijo No, eso no me gusta No es para mí Dijo, mira Mirta Realmente no te veo entusiasmada ¿Para qué vamos a hacer? Pero yo te quiero tener en el canal Sería en el mes de julio En los sábados a la noche Bueno Y quedamos así Que sí Que podía ser Que no Pero yo ¿Qué es lo que quiere la chiqui? Los almuerzos Ahora, sin embargo Mirta dio un durísimo golpe Me cortaron acá, justo Y claro Como no salgo en el 13 A que le vaya el salio Que se lo ponga Mejor tenerla de amiga A la señora Refran Bueno Realmente Canal 13 Clarín Quiero decir, ¿no? Clarín Se tomó el trabajo De decir Corte a Mirta No, lo cierto es que la foto Era en las dos parejas De los candidatos ¿No? El presidente El candidato vicepresidente A su estudio de televisión Dejó de entrar El fotógrafo de Clarín Pero es lo que suele pasar Sobre todo en campaña Mirta está pegando Bajo Y por lo bajo Cuando agarra así distraída ¿Viste? Y dice Ah, mirá No salí en la foto Le pegó a Majul En la entrevista con Menem En el programa de hoy También por lo bajo Dijo Ah, Menem no quiso venir a este programa No sé qué Capaz que No lo tratamos también Me parece que Mirta Cada vez está más indomable Está indomable ¿O no? Estamos con las preguntas Indomables Nosotros, ojo Nosotros quisimos retenerla En el programa Y lamentablemente Ya no quiso estar en el programa Pero es una pandista Le quitaba protagonista a Marciata Decía Como distraída Como distraída Tira el palo Mirta Como distraída Pero es brillante Está distraída Muy bueno Presta atención Porque hay 80 mil pesos Para hoy Sí Llamá al 0609 331 0080 Y estas 80 lucas Pueden ir Derechito Derechito A tu casa Mientras llamás Pensá en qué podés gastar Toda esta guita Chicos El Facha Martel Y Mauro Viale Sí Facha Martel Y Mauro Viale Eran amigos ¿Para qué hago la granja? Son amigos Son amigos Son amigos Pero de golpe Por lo que van a ver ahora Van a ver que de golpe El Facha Martel Empieza a decir cosas Que factura va Factura bien Acá hay muchas facturas No hay recibo La tensión entre Mauro Viale ¿Vos querés una respuesta ¿Vos querés una respuesta Para la cámara Para la televisión? Martel y Mauro Fueron amigos Durante años Ahora se volvieron A juntar Frente a las cámaras De televisión Y el Facha Aprovechó Para pasarle Viejas facturas No te veo bien Y me duele Está muy agresivo No No sos mi amigo De antes Es que vos No lo sos ¿Qué dices? Me desatendiste bastante Pero últimamente Me desatendiste No pasas por casa A ver si sigo tomando o no Me querés preguntar en cámara Mauro ni se imaginaba Que el Facha Martel Le tenía tanta bronca Y casi se agarran feo Yo trabajé con vos Dos años En una producción Me fui Pasaron dos meses Y ni te enteraste Que ya no estaba más En el equipo de producción Es el Mauro Viale Mi amigo Ese soy yo Ese soy yo Y vos venís Después de 20 años De amistad Pasas facturas No, yo te lo paso siempre Lo que pasa Que ahora te lo digo en cámara Era una farsa La amistad entre Viale Y el Facha Martel No puedo creer Que Mauro Viale Sea una farsa ¿Cómo puede ser un hombre Tan agradable? Está clarísimo ¿Cómo es la situación? O sea, si Mauro Viale Si se sintiera interesado Por la salud Del Facha Martel Como dice el Facha Lo hubiera de visitar A la casa Si se lo pregunta Frente a cámara Es para tener rating ¿A qué fue el Facha Martel? Hacer la rating a Mauro Y se lo hizo con esta pelea Bueno, pero fue Voluntariamente Pero el Facha Martel Es un tipo que tomó Probablemente le haya pagado Ahora toda su vida Va a hacer eso Siempre lo van a llevar Para lo mismo Él debe tener otra vida Bueno, pero ahí está el tema Yo creo que explotó Con Mauro Pero ya hace rato Que viene diciendo Que no quiere más Que le inviten a los programas Para hablar de la droga Quiere que le pregunten Por la parte actual No tenés que ir Probablemente Si no quieres hablar de algo Y te llaman de un programa Probablemente le hayan pagado Para que vaya A lo mejor necesita la plata Fue Y encima de que le pagaron Probablemente le hayan pagado Dijo lo que se le pagó No, no, no Yo lo que no entiendo Chicos Yo lo que no entiendo Es lo siguiente Estamos en televisión Yo entiendo que en televisión Hay algo más fuerte Que tener un hijo Que el amor Que la amistad Que es el rating Pero si ahora no hay rating Ese es el problema Pero si no entiendo Lo de Mauro Lo podría haber hecho en otro momento El problema es que no hay rating Así que lo de Facha perdía Pero el Facha lo invita Y sabe el Facha Que va a hablar de algo Que va a dar rating Digo El problema es que a Mauro Se le haga el amigo en el medio Claro, eso debe ser Lo que le molestó al Facha No me lo hagas Desde el lugar del amigo Házemelo desde el lugar del periodista Y te cuento mi historia de drogas De todas formas Creo que el Facha Con esta pelea Le dio más rating Que si habla de las drogas Que ya uno está cansado De escucharlo hablar de las drogas ¿No? Pero él habla de las drogas O le preguntan todo el tiempo de lo mismo Es que le preguntan y le contestan Se lo toma mal Pero ya fue además Hace un tiempo atrás Habló por todos lados De ese tema Y ya fue el tema No me gustan tus gestos Ya fue el tema Ya fue Aburrido Pero vamos a seguir con esto Pero por otro lado Porque Estaba el niño comiendo ¿De qué programa es el chico? Costumbres Argentinas Mirá El chico de Costumbres Argentinas Comiendo así Y Mirta Legrán Que está tremenda Por Dios Para Palopan Mirán Está hecho Está hecho un demonio realmente Claro Está el pibe comiendo Y ella Casi muere un actor en vivo Ayer Caiga quien caiga Mostró un segmento Donde el actor Mariano Torres Se incineraba Con una pregunta Incomodísima De chiquita Legrán ¿Te ofrecieron drogas Alguna vez Mariano? La respuesta rápida Hubiera sido Sí Mirta Qué productor que está ahí Hoy desde la radio Pergolini se siguió burlando De la pregunta de la diva Creo que va a quedar en la historia La pregunta de la diva Al chico de Costumbres Argentinas ¿Alguna vez le ofrecieron droga? En mi vida vi la cara de alguien Así una ¿Por qué me preguntan eso a mí? ¿Qué es lo que le habré preguntado A la madre apenas llegó? ¿Y eso por qué te lo preguntó A vos y no a nosotros? ¿Alguna vez le ofrecieron droga Chiquita Legrán? Miren Aunque les parezca mentira Aunque les parezca mentira Es un tema A ver Es un tema A ver Es un tema Pensá bien Es un tema A vos ¿Te ofrecieron drogas A algún chico de 17 años? No Pero el problema Mirá A mí me han ofrecido de todo Pero siempre muy caro Pero Peti Peti El problema es la culpa El problema es la culpa acá Él se siente culpable De que le hayan ofrecido droga Es muy loco eso Porque piensa que es delito Que te ofrezcan Pero Ahí está el error En el mundo del espectáculo Pasa de todo Hay de todo Hay lugares Hay lugares donde No, no hay botón Pero que te ofrezcan No quiere decir que andes Con los bolsillos con planta de marihuana Está bien Pero casualmente Eso es el interés De segmento Mamá Mamá Los malvones Cuidá los malvones Mamá Yo te digo Mi vieja después de regar los malvones Hace chistes tan delirantes Yo digo Para mí estos malvones tienen algo No se puede creer Ahora Es muy interesante Lo de Mirta del Gran Porque es verdad Le habrán ofrecido En tantos años de carrera Porque la gente cree Que acá en los años 50 En los años 40 No pasaba nada La Argentina Todas las mujeres eran vírgenes Y los tipos tomaban té con leche O sea, se creen Los tangueros tomaban agua mineral Pero claro Y encima en la época Estaba florecía el país Estaban los grandes prostíbulos Todo era una maravilla ¿No creen que no? En ese época no pasaba nada Estaban todos así En el prostíbulo Con un diario Con el diario de... Y con... Y con una leche Por favor Bueno, después vamos a hablar Bueno Les voy a presentar algo Esto es ideal para si vos Es para toda la familia Pero si sos soltero Mejor O no Esta te la regalé yo A Diego Ya se la regalé yo A Diego No la usó nunca Por lo menos para cocinar Bueno, les presento La pasta La mejor manera de cocinar Saltándose el molesto paso De colar Y es verdad Porque vos decís Bueno, te hago unos fideitos Que se yo Y quedás pésimo Se te cae todo encima Se te cae encima No, tú lo hacés así Lo cerrás así Cerrás así Y colás ahí Cuando la chica ve Que sacás esto A Diego te ha pasado Que la piba ve Que tenés este artefacto Y dice No, pero antes Antes, cuando no estabas de novio Ahora no Ahora ya soy ya el normal ¿No? Sí Usted pone la pasta en su pasta pro Coloca la tapa La gira a la posición De sellado Desecha el agua Y la pasta queda lista para servir Pasta pro posee una superficie Antiadherente Por eso su limpieza Es muy sencilla Y tiene capacidad Para seis comensales Si llama mientras dura el programa Le enviamos de regalo Con su pasta pro Este rallador Que hace más fácil Rallar queso Y una guía Para realizar las comidas Más exquisitas Llame ahora mismo al 45 85 85 66 Y si llama desde el interior Marque 011 Porque a los primeros 100 compradores De pasta pro Sprayet le enviará de regalo Otra pasta pro especial Para dos comensales Llame ahora al 45 85 85 66 Y Sprayet se lo envía a su domicilio Sprayet es la mejor manera de comprar Y le digo una cosa con estas ollas Si de mañana se quiere hacer un calciarolazo También lo pueden hacer Y la gente de clase alta Pueden agitar sus tupperware Bueno, muy bien Ventura El demoledor El demoledor Si, hay que ponerle un nombre El comandante Ventura Es impresionante Esta Ventura aquí con nosotros Tenemos Vamos a mostrar la foto De Maradona De la novia De la novia de Maradona Por la cual evidentemente Maradona se separó Y el duelo Este duelo eterno Esto es peor que dual de Menem Canosa Contra el comandante Ventura 80 mil pesos ¿Te alcanza para cumplir tus sueños? Entonces llamá Al 0609 1-0-0-80 Llamá Antes de que me caliente Y me ponga como loco Llamá Yo sé lo que te digo Aprovechá el corte Calen, llamá Llamá Te digo Puedes ser un gran día Para tu bebé Hoy puede ser el día Que camine por primera vez O puede ser el día Que estrene su vestido rosa O el día que descubra Lo que es una mariposa Pero para que esto pase Tu bebé tiene que amanecer Realmente seco Por eso creamos Pampers Total Protect Con su insuperable sistema De tres capas Que absorbe Distribuye Y retiene el pis Manteniéndolo alejado De la piel de tu bebé Dejando su colita seca Hasta por 12 horas Para que sus mañanas Sean así de brillantes Nuevo Pampers Total Protect Dale un gran día A tu bebé Desde 7 pesos con 99 ¿Cuánto producto Nestlé Habrá en esta casa? Liche condensada La lechera Frigor Agua Nestlé Pureza vital Y esto Pestí Nestlé Crecimiento A este no lo tenía Che Uy mi que va Pará, pará, pará Decíle a tu mamá Que guarde la etiqueta Nestlé es un familión Así que andá Juntando las etiquetas Porque se viene Una gran promo Para que gane tu familia Che La plantita También es de Nestlé Pampers Fresh Comfort Con cintas koala reajustables Te da el ajuste perfecto De Pampers Que ayuda a evitar desbordes Hoy a las 21 En Informe Central Los microstruchos El trágico accidente En la autopista 9 de julio Dejó al descubierto Un negocio corrupto Y negligente Además Elecciones con final abierto Analizamos las encuestas Y te contamos Quienes llegan al balotar Informe Central Hoy a las 21 Por América Es un hombre De convicciones fuertes Durante más de 10 años Enfrentó con toda firmeza El modelo importado Que destruyó La industria nacional Es un hombre ético Tiene una sola moral Es un hombre decidido Su gobierno No será otra transición Sino una verdadera transformación Basada en la producción Y el trabajo Y lo va a hacer Va a construir Y gobernar De una vez por todas Un país Más justo Kirchner Presidente Un país En serio Es un consejo De la OPS 100 años de salud Hoy a las 22 Y además Los cartoneros Desclasados Y universitarios Conviven buscando Desechos a gente Cartonero Es un hombre paquete Pero en realidad Uno es ciruja Punto 2 Hoy a las 22 Por América ¿Cuánta música escuchaste Hasta elegir la que estás Escuchando ahora? ¿Cuántos proveedores De internet Vas a tener Hasta conectarte a World? 0810-999-0700 World Cinectis Solo 8 con 70 Y la conexión Va de regalo Faltan pocas horas Y muchos Ya se están definiendo Yo quiero volver A estar mejor Y yo también Necesitamos a alguien Que quiera Y que pueda Poner al país en orden Hay quienes Seguirán dudando Hasta el final Mira Voy a votar Por un cambio de gente Otra vez como la alianza Y hay quienes Son capaces De expresar Con firmeza Sus convicciones Esta vez no me van a hacer equivocar Voy a votar sin rencor Por Menem Por Menem Por Menem Por Menem Venga Marilar Que linda platita Que linda platita que tengo Yo Que linda platita que vi Se dio Llamas al 0609-110080 El viernes Se llevaron 25 mil pesos Hoy Vos te podés llevar Estas 80 lucas Muy bien Ustedes saben Como se sufre Cuando aparecen las hemorroides Por ejemplo Y no hay que tener vergüenza Y aparte se van también Porque cualquiera Lo puede tener Hombres o mujeres Puede aparecer por comidas picantes Constipación, estrés Hipertensión Ni hablar durante el embarazo No, tu caso es diferente Y después del parto Entonces lo que se debe hacer Es ir a la farmacia A pedir manzán Y se acaba todo este sufrimiento Manzán le ofrece Varias presentaciones Pomada antihemoral Manzán La verde La tradicional Que refresca inmediatamente Eliminando picazones y ardores También Manzán plus con lidocaina Que calma el dolor instantáneamente Y que ahora viene En su presentación Más grande y económica Hablé con su médico Que seguro se la va a recomendar Y para una correcta higiene De la zona afectada Tocitas higiénicas manzán Que refrescan Evitando ardores e irritaciones Por eso Si aparecen hemorroides Para no sufrir ardor Picazón y dolor Use la línea de pomadas Antihemoral Manzán Manzanes de venta libre Exclusivamente en farmacias Lo presentamos ahora Con un aplauso Quiero un aplauso Por favor De todo el estudio Incluso también La gente de Ardetro Ya todos Por favor Señor Ventura Un hombre Un hombre Como me decía mi mamá La vez pasada Cada vez que va Ese señor Está cada vez más joven Cada vez más delgado Y es verdad Cada vez está mejor Tengo churrasco en casa Tenés churrasco en casa ¿Qué querrá decir? Después lo vamos a analizar Bueno Duelo Ventura Canosa Pero que no es tanto el duelo Vamos a ver primero Lo que pasó con Canosa Que se la agarró con Raquel Manchino ¿Está todo junto? Con un informe Una hora Luis Ventura El periodista volvió a triturar A su ex compañera Viviana Canosa Esta vez Por la polémica Que se desató Por el móvil Del elenco de pijamas Yo sé que a vos te cuesta Casi tres días Producir un móvil Yo hace tres días Que estoy hablando Con la producción de pijamas Para cubrir en exclusiva Esa comida Y bueno ¿Viste cómo es esto Que todo el mundo Se quiere colgar De lo que uno produce? A lo mejor se puede resolver Con una hora de trabajo Pero en gente profesional Como vos no lo sos Treinta y pico de años que tenés Entonces presas tres días La guerra siguió Cuando Raquel Manchini Fue a intrusos Y contó que había sido Discriminada En el club Obras sanitarias Canosa se mofó del tema Y ahora la cosa Se puso fea El doctor Edgardo Garay Insisto Secretario de Obras Sanitarias Dijo Él afirma Que Raquel Manchini Fue expulsada Por Morosa El padre de Raquel Manchini Fue expulsado Porque tendría Cinco causas Por estafa fraudulenta Ventura acribilló A su enemiga Y hasta se burló De sus caderas Para vos 105 Que seguramente Debes estar mirando Para saber Que tenés que decir Dentro de un ratito Acá tenemos La documentación Que prueba Que la señorita Raquel Manchini A quien estuviste Buscando mucho tiempo Y que vino acá Intrusos Pagó La cuota Societaria De obras sanitarias Ahora Luis Ventura Salió con todo Contra Canosa Y fue lapidario Si vos No sabés laburar Aprende Porque ahora te vas a comer Una causa Por daños y perjuicios De la señorita Raquel Manchini Vas a tener que Rectificarte O te comes Daños y perjuicios Chau 105 Me parece que ahora En cualquier momento Vas a hacer 110 Y seguir laburando Ventura La quiere a Canosa Bueno Está el señor Ventura Está el señor Ventura Acá Que primero Antes que nada Yo no sabía Que Canosa Tenía una radio En el 105 ¿Es eso? Yo voy a hablar De la señorita 105 Ahora Que es una gente Secreto Es una radio Ventura me parece Que es una excelente Crítica profesional Muy dura Contra una colega Y creo No sé Si no se desvirtúa Esa crítica profesional Al momento en el que Reduce Su condición de mala Profesional A que tiene 105 de cadera Yo te voy a dar 105 de cadera Eso es lo que quiere decir Ventura La respuesta Y que va a tener 110 Y no aprende a trabajar Y demás A mí no me incomoda Que tenga 105 Ni 110 Ni lo que fuese Me incomoda Que se lo haga sufrir Porque no asume Su situación A sus compañeros de trabajo A ver ¿Cómo es eso? No hacerme los 105 Esos 105 que tiene Entonces Los que están alrededor Tienen que estar tapándola Los vestuaristas Tienen que estar Buscándole la ropa Que a ella le incomoda Es decir Hace trabajar A todo el mundo más Para que esos 105 No se noten A mí no Tengo amigazos Que tienen 210 No importa los 105 No asume No asume Su situación física ¿Y eso se vincula Con los profesionales? Que no tiene nada A ver con un discurso Que 105 dice siempre Con respecto a Su profesionalidad Pasa por el periodismo No pasa Pasa por la imagen Que quiere vender Que no tiene Eso en primer lugar Segundo Me parece Que hay alguien Que se está poniendo Nervioso en todo esto Porque si vos tenés Que salir A explicar A dar excusas En televisión No existen las excusas No se televisan Las excusas Tenés la nota O no la tenés Es decir Si un móvil Vos lo preparaste 10 días 28 días Y te lo han metido En 5 minutos antes Sonaste ¿Entendés? No tenés que llorar Por favor Tengo una pregunta Aventura Me parece que hay algo Que también es un poco Más importante Que 105 o 110 Pero igual por favor Que no siga creciendo Bueno Lo que digo es lo siguiente Vos diste a entender Como que Esa copia Parece Yo entendí eso Como que parece Que ella mira Siempre Le están mirando intrusos Y dicen A ver Para un cachito Y salen corriendo Y después lo ponen ellos Roberto No laburó en su vida Por eso hoy Que ahora tiene que agarrar El teléfono Se ve Porque le está temblando O alguien le está O Claren le está poniendo Ficha de atrás Porque hay cosas Que se le están cayendo Entonces se ve Que ahora que hay que laburar Porque para hacer Un programita De una hora y cuarto Y no te alcanza El laburo Para llenarlo Intrusos son Dos horas todos los días Cuando no más Y los sábados Y otras cosas Que tenemos que hacer Otro Es decir Pero ella le copia Es que no me importa Pero lo hace No me importa Para mí La contradicción Es lo que decís Vos decís Que ella no sabe trabajar Que esto Que el otro Y cuánto tiempo Trabajo con intrusos Al lado tuyo Bárbaro Pero condicionada Al laburo de los demás Es decir Es muy fácil Vos recibir Y transmitir nada más Andá a sentar La coligna Agarrar el teléfono O agarrar el teléfono Para ubicarla Cuando lo dejaba descolgado Que tenía ocho horas Llamando la ¿Por qué no la echaban Del programa Si les molestaba tanto? O era muy buena Por lo menos al aire Era muy buena Porque hay un contrato Que no se cumplió Hay un contrato Que no se cumplió Porque alguien dio parte De enferma un mes antes Cuando tenía reuniones En Canal 9 Yo recuerdo Creo que se le renovaron Contratos a Canosa Digo Si era tan mala Claro ¿Por qué no se la sacaban Del equipo Si molestaba Mientras funcionó Era bárbaro Mientras funcionó Era bárbaro Y funcionó Hasta que ella tuvo ganas Hasta que realmente Mostró lo que es Pero no hacían un buen Y ahí no se la podían sacar Pero lo hacían un buen equipo En ese momento también ¿O no? Pero bárbaro Era como un beat full man Bárbaro Y por eso Porque un día Vos te vas de un lugar Tenés que hablar mal De todo lo que Decime qué hizo Además de intruso Decime algo Decime la uro Chiche Helmuth Se fue como la peste Georgina Barbarosa Habla Andá Andá a Radio 10 La echaron La echaron Porque discriminó Pibe de la villa La echaron Vayan y pregúntele A Dada A ver si estoy mintiendo Yo doy nombre Doy nombre A ver si 105 desinquisitas Fuera de intrusos ¿Qué pasó puntualmente Con Raquel Mancini? ¿Cómo fue la producción De usted? A ver si A ver si A aquella puta Que se la robaron Bueno Bárbaro Yo tuve a Mancini Yo fui a producir Lo que yo tenía que tener Mancini con el tema ¿Por qué la discriminaron En un club Donde su padre fue Presidente de un club 29 años Donde tuvo el apogeo De la entidad Te digo una cosa 105 no sabe Lo que es el deporte No tiene ni idea Y no sabe ni idea Con la información que dio De lo que es tribunales La información que da Es lo mismo que vos Difundas información De un tipo Que no tiene Dice Parecería que en tribunales Habría No En tribunales Es o no es Tenés la causa O no la tenés No Habría y sería Es o no es Hay cinco causas penales De las cuatro En cuatro están resueltas Y ella no lo dice ¿Sabés por qué? Porque no tiene información Vive en una nube de pedos Es la realidad Vení Vení 105 Esto es 0,105 Un colectivo Que no pasa por Saavedra Lo que pasa es que vos Estás caliente por mi cadera Tengo 105 Pero vos tenés 105 de cabeza ¿Y qué hora se lo va a agarrar con él? Mi caderita 105 Maravillosa ¿Te gusta? Sí Me encanta ¿Y a vos? ¿Laudito? Sí A ver ¿Qué cuáles son las preguntas? ¿Cuánto tenés? ¿No me miras? ¿No me miras de cadera? Está muy lindo Viviana Tiene pelea Está improvisando el mini Ven a improvisar Ven a improvisar el mini ¿Y vos qué por ejemplo Qué tenías que hacer En ese sufrir Tapar 105 de cadera? Concretamente ¿Qué te tocaba vos? A mí Mientras un compañero de trabajo Que vos sabés Que estás codo a codo Que laburás A mí no me importa A mí me jodió Pero codo a codo Que se hablara mal De mis compañeros Que se cagara En el laburo de la gente Su problema fue puntual Con cosas puntuales Que ataque a esas cosas puntuales No fui yo Ni fue ninguno Lo que estaba ahí alrededor de ella Perfecto Vamos a hablar otro tema Dale Otro tema Apareció Tenés la foto De la novia De Vamos a ver Vamos a tener Saquen el cosito Ay, ay, ay Sí Diego y Judit Es un bombón Es un bombón Judit Yo no entiendo Con lágrimas en los ojos Lo digo, eh Yo no entiendo Esperen que me pongo las lágrimas Yo no entiendo Ahora, Peti, ahora No entiendo, Diego Cómo pudiste abandonar Todo Por esa chica No entiendo No entiendo No entiendo Cómo uno Se deja llevar Por una Le digo una cosa Le digo una cosa Este material de paparazzi Corre un poquito para ver Que la ciudad puede mover Espera Sí La quiere mostrar Es increíble No, porque no entiendo Está mal Está mal Yo no sé Ventura Como se la boca A mí me parece que Estas cosas no se hacen Estas cosas no se hacen No se lo cree nadie, Peti Uno está en una línea Sí, es una cosa No digas más nada, Peti No, no 22 años, Petinato Aparte una vieja 22 22 años 22 años 22 años Ventura Por favor Por favor Es un material que confirma Es un material espectacular Vamos a hablar de un material Hay una cosa que es muy importante Que es la aparición de Diego En la vida de Judith O sea que nosotros publicamos Hace tres semanas en paparazzi Una foto de Diego Comenzando la relación allá Por principio del año 2002 Y en un año Que llevan de pareja o más Este se ve Digamos el crecimiento Se ve mucho más rellenita Mucho más saludable Ayudith Se ve que ahora De cuando la llevaba al jardín Ahora morba Ahora morba Ahora morba Ah, claro ¿Qué querés decir con eso ahora morba? Y bueno, evidentemente La sacó de... Y no sé Pero la hace estudiar Le está pagando un curso de inglés Estudios terciarios Tengo entendido Me interesa Y una cosa que es importante Está enseñando a escribir petróleo Más allá Más allá de lo que muestra La imagen De la relación de Diego Para con Judith Sí Paparazzi también te cuenta una cosa Que viene Diego Esta relación no tiene nada que ver Con relación al sentimiento que tiene Para con sus hijas Y para con Claudia Que sigue siendo la mujer A quien más respeta en el mundo ¿Eh? Hay un divorcio Tramitado Hay otra vida Pero Claudia sigue siendo un ser humano A quien respeta Finalmente no está tan caliente Tan enardecido Maradona Con el divorcio de Claudia No lo sé Es barro Es decir Te respeto Te respeto Lo que pasa es que hay una tramitación Tengo siete ventrículos Entonces me entran todos Hay una tramitación de divorcio Me parece que con una decisión madura Por ambas partes Y me parece que al haber hijos Hijas de por medio A lo mejor puede haber alguna diferencia En la cuestión del patrimonio Ahora Él está muy feliz Todo eso Pero se va a bancar Que Claudia tenga un novio Pero sí Digo perdón No No sé No sé Porque es medio Pregúntenle a respeto Claro No ¿Cómo se va a bancar eso? Se va a poner como loco ¿Cómo está? Bueno El aplauso para el señor Ventura Que ha estado aquí con nosotros Perdón Sí Perdón Un saludo grande a mi amigo Julián León Que está enfermo Volvé viejo Si no No sé cómo hacemos el programa mañana Seguramente 105 nos va a dar alguna idea Hasta el final Hasta el final Qué barbaridad Qué cosas Qué cosas Que pasan en este programa Bueno Con los cambios de tiempo ¿Quién no sufre estados gripales y refríos? A ver ¿Quién levanta la mano? No pueden levantar la mano acá Inmunogrip Alivia rápidamente los síntomas de la gripe y el refrío Porque es analgésico Descongestivo y antipirético Y gracias a su fórmula Inmunogrip no genera adicción Y tampoco Y sueño como otros Le puede pasar con otros antigripales Yo por ejemplo Siento la nariz tapada Me tomo un inmunogrip Listo Este invierno Inmunogrip Es tu defensa contra los estados gripales Y síntomas de refrío Y como siempre No dejes de consultarlo con tu médico Quien seguramente te lo va a recomendar Acuérdate que inmunogrip Se vende exclusivamente en farmacia Como todo medicamento de confianza Y... Antes de ir a este informe ¿Te enganchaste con el programa? Entonces enganchaste con la guita también Llamá al 0609-110080 Porque hoy hay 80 lucas Hay un hombre que hizo muchas predicciones ¿Periodista? Todo el mundo es periodista Es un país de periodistas Todos son periodistas ¿Periodistas? ¿Antonio Laje es periodista? ¿O conductor de un noticiero? ¿O conductor de un programa de una noche? Bueno, Antonio Laje Es el que tuvo el primer flequillo Que después Pergolini se copió O fue al revés ¿Vidente? Lo que no es es vidente No, es vidente Porque hay un montón de predicciones Y parece que no pegó Y parece que no pegó ni una Y Pergolini se dio cuenta Pergolini lo complicó a Antonio Laje En el CQC Mario Daniel Armón Compilado muy gracioso Con las escandalosas pifiadas Del periodista de Canal 9 Estamos en un libro que es interesantísimo Están, digamos, dentro de la línea de Orangel Pero con otra onda, ¿no? Es un libre pensador Es un tipo que va más allá de la información Hubo muchos visionarios En la historia de la humanidad Pero ninguno como él Ya está a la venta el video Las predicciones de Antonio Laje Tal vez No viaje a los Estados Unidos a la baña Y si yo te digo Que Duvalde ya tomó la decisión De sacar a la baña del gobierno Los vaticinios más pifiados En los anales de la anticipación ¿La crisis política llevó el dólar futuro a? 9 con 80 Empezamos vuelta ¿La crisis política llevó el dólar futuro a? 9 pesos con 80 centavos a un año El único metalista que vio el futuro Con los ojos vendados Los vaticinios del Aje nunca se cumplieron Y ahora la credibilidad del periodista Está en el tapete Va a haber dolarización en la Argentina Antes de diciembre Las predicciones de Antonio Laje El próximo ministro de economía ¿Quién es? ¡Amen, a Laje! No, el próximo ministro de economía Sí Mario Bleja Ya está hablado y ya aceptó Ya está en todos los kioscos Hoy a 12 con 90 Mañana, quién sabe Pergolini no podía creer tantos desaciertos Y le pegó mucho a Laje Hay que pipiarle a tantas noticias En serio Lo que pasa es que lo defraudan Los empresarios amigos Que no se ponen de acuerdo Primero dice una cosa Después otra ¿Quién le da los datos a Antonio Laje? Hay una aclaración que queremos hacer Hay una cosa que no está mal dicha El dólar futuro 9 y pico No está mal dicho Porque no es que el dólar va a costar tanto Sino el día que estaban hablando La crisis política Había llevado la expectativa del dólar futuro A tanto Qué distinto que pronosticar Que el dólar va a subir a tanto ¿De acuerdo? Con relación con Laje Exactamente Le leí la mano Absolutamente nula Creo que ha sido muy mal vidente Durante su programa Y hoy lo fuimos a buscar Para que hable Y no quiso hablar Lo grave es que no es vidente Sino que es periodista No quiso hablar Porque él ya había predicho Que no iba a hablar Claro Obviamente Él ya sabía que no iba a hablar Bueno Cuando quiero puedo ser Una mujer muy sexy Dice Romina Gaetani En la revista ¿Quién? A ver No sé Mirá Si es por la tapa No sé Vamos a ver adentro No, muy bien Muy bien, es verdad Hace poco me mudé con mi novio Mal Mal Pésimo, gracias No, está muy bien Muy lindo El regreso exitoso Valeria Massa A la televisión italiana Otro programa más Valeria Massa A la televisión italiana Partini ¿Cuándo va a tener su programa? No sé Pero si vos también Querés mudarte Como Romina Que se mudó con el novio Llama al 0609 1-1-0-0-80 Ya, llama No esperes al final Haceme caso Miren, vamos a poner Estas publicidades Especialmente para que ustedes llamen Porque no había En este momento publicidad Las vamos a poner por ustedes Ahora volvemos Gracias a su ayuda El corazón de muchos chiquitos carenciados Sigue latiendo con más fuerza que nunca Juntos, usted, con la serenísima Hemos logrado reunir más de un millón de pesos Su solidaridad hizo posible que familias como esta Hayan recuperado la esperanza De habiendo dos meses de vida No hay más Y bueno, con esto, bueno, yo tengo mi hijo ahora Yo te voy bien Gracias por ser solidarios Gracias por ser solidarísimos Elecciones recta final Hay cosas que los candidatos no te dicen Si las supieras no los votarías Te vamos a contar qué es lo que callan y por qué Además, la encuesta que no conoces Con datos sorprendentes Periodista Este miércoles a las 23 por América Adolfo Rodríguez Sá, presidente Melchor Posse dice ¡Victoria con Neto! Está más buena que jugar con dos güines bien abiertos Una época en la que vos también hacías más hincapié En una parte más sexual Más... Sí, sí Bueno, pero ya pasó esa época Pasó El festival de cine, es una fiesta ¿Qué dicen los nietos a todo esto? A vos te de p***jo te gustaba a Straboi, ¿no? Nadia y un Firulais Matías Alep, si no estarías con Graciel Pano ¡No existís! Par de Troya con Matías Martín En vivo, hoy a la medianoche por América Como si las paredes hablaran Este miércoles, Clarín presenta una nueva edición Del barrial Villa de Voto, Villa Buerredón Villa del Parque, Santa Rita y Agronomía Y el jueves, Belgrano, Cogla, Núñez, Saavedra y Villa Urquiza Salen gratis junto con la edición nacional del diario Clarín Barrial El diario que te informa de cerca Yo les digo a los políticos Tomen un colectivo Un tren, vean cómo viaja la gente Lo mal que viaja la gente en la Argentina ¿Eh? Porque después empiezan los vidrios polarizados El helicóptero, ¿viste? Ya no están más en contacto Se acabó, entonces pierden la realidad Y este jueves, almorzan con Mirta El ministro de Economía, Roberto Alabaña Y tres prestigiosos periodistas Marcelo Esnoto Viasda Guillermo Labord Y Alfredo Leuco Almorzando con Mirta Legrano Este jueves a las doce y media por América Maneja tus sonrisas pícaras con precaución Mira que te dan mucha energía Vienen glaseadas en cuatro sabores y colores Y con nutrileche Nuevas sonrisas pícaras Te dan mucha energía Llevamos más de un mes Tratando de conocer al Leopardo de las Nieves La temperatura bajó a 45 grados bajo cero Ya no siento mi brazo izquierdo En este momento me dispongo a encender el fuego Para calmar el frío con mi último fósforo Uy Se me apagó Para conocer el Leopardo de las Nieves Venía el suelo de Buenos Aires Más fácil y más cerca Roberto Lavaña Un hombre de gobierno Logró estabilizar, normalizar e iniciar la recuperación de la economía Dejando atrás la más severa crisis de la historia argentina Nuestro país necesita continuidad Para combinar la estabilidad que logramos Con el avance hacia nuevos horizontes De producción y trabajo Por eso ahora no solo voto a Néstor Kirchner Sino que estaré con él Kirchner Sioni Saben cómo hacer un país en serio Ahora que hemos sido liberados Podemos ver el televisión que nos gusta Yo también estuve enojado Dios me enfrentó al dolor Yo me enfrenté a la adversidad Estuve de rodillas Estoy de pie Ricardo García El marido de la Aguirre Logro La otra verdad Este jueves a las 23 por América Te dije que hay 80 lucas Bueno, llamá a 0609-110080 Llamá ya porque el tiempo vuela Sí Protección que nosotros vivimos hoy en día No es raro que nos despertemos con nudos por la espalda y el cuello El domingo, no se pueden explicar lo que va a ser Salicrem con misoncaína La crema de satanudos Que te va a calmar todo ese dolor que ya no aguantas Está clínicamente comprobado que Salicrem Calma los dolores de articulaciones y de artritis Porque Salicrem es analgésico y especialmente indicado para dolores reumáticos Tiene mucho cuidado con el uso de productos veterinarios Porque son muy peligrosos en las personas Además de tener un olor desagradable Salicrem con benzocaina no mancha la ropa Ni tampoco deja olor desagradable Si todavía te quedan dudas Habla con tu médico o farmacéutico Que seguramente te lo va a recomendar Ustedes saben que mucha gente Obviamente que tiene bronca O que no soporta más a los políticos Dicen, no, yo no voy a votar O voy a votar en blanco O voy a poner una milanesa de soja adentro Cualquier cosa Bueno, pero ¿qué va a pasar con eso? ¿Eso a dónde va a parar? Si es que alguna vez en este país podemos saber a dónde va a parar algo ¿A dónde va a parar ese voto? ¿Queda en la nada? Parece que no La nata versus Grondona por el voto en blanco A días de las elecciones Las encuestas dan primero en la intención de voto a Carlos Menem El voto en blanco favorece a la fórmula que obtenga la primera minoría Por lo que podría ayudar a que Menem gane en primera vuelta Por eso, la nata se manifestó rápidamente en contra del voto en blanco Que en algún programa de este canal yo dije que iba a votar Creo que fue en Teberra que iba a votar en blanco Lo pensé mejor y por esto que te voy a contar No voy a votar en blanco Esto favorece a que Menem pueda ganar en la primera vuelta y sin balotar Lo que quiero pedirte al contarte esto Es que vayas a votar La nata dio una clarísima explicación de cómo no votar a ningún candidato favorece directamente a Menem Suponete que hay 130 votantes Que de esos 130, 18 votan en blanco 10 votan a Clemente Y 2 no van Después 40 votan al candidato A 29 votan al candidato B 15 votan al candidato C Y 16 votan a todos los demás partidos Los 30 votos negativos 18 más 10 más 2 Suman el 23,1% Y no se cuentan Entonces vuelven a repartir el 100% Y mirá cómo quedan las cosas El partido A tiene el 40, 41% El B el 29 El C el 15 Y los demás el 16 Al tener el 41 y más de 10 puntos con el B Gana el A Ese mismo día Grondona sugestivamente Le dio un espacio en su programa al líder piquetero Raúl Castells Que alentaba el voto en blanco Me pidieron Usted va a tener a todos los candidatos Pero no tiene a nadie Que diga que no hay que votar por ninguno Dije bueno Graemos los Raúl Castells Llamamos a abstenerse o votar en blanco O anular el voto Voy a ir y que no voy a votar en blanco Y te pido que hagas lo mismo Para que un artículo Una cosa burocrática Menor Y bastante miserable Que resultó de un pacto Entre Juancín y Menem No termine cubriendo el espacio Que uno nos puede llenar No nos termine metiendo como ganador A alguien que nosotros no quisimos que ganara ¿Brondona sabe que votar en blanco Favorece a la primera minoría? En este caso a Menem Está el periodista Ernesto Tenenbaum Justamente del programa periodista Bienvenido al programa El aplauso para él Ha encantado de conocer Igualmente Nunca te había visto personalmente Siempre a través de los monitores Bueno Mamá Estuvo muy bien la explicación de la nata Pero ahora él te lo va a explicar Un poco más fácil A ver La verdad que es muy sencillo Vos suponete que tenés Cien votos Sí Que se pueden emitir Y vos Olvidate los demás Vos sacás veinte Eso sobre cien es el veinte por ciento Sí Pero suponete que el resto De los ochenta no votan Se cuentan Nadie vota O sea el ochenta tipo No votan No votan Solo veinte Veinte sobre veinte es el cien por ciento Con lo cual tu porcentaje crece muchísimo Sí, claro Entonces vos eso aplícalo A toda la situación Por ende El candidato va a sacar el veinte por ciento Pero en lugar de votar el cien por ciento Vota el cincuenta por ciento Ese candidato va hacia el cuarenta Y ya entró sin necesidad de segunda vuelta Con lo cual Si hay un candidato primero Que está ahí de llegar a ganar en primera vuelta Y vos no votas Le estás dando un empujoncito Es un empujoncito A tu voto en definitiva Tu voto en blanco Perdón Tu voto en blanco va a parar Al que más estaba acercando No, no va a parar en ningún lado Tus votos son negativos O positivos Si vos votas en blanco Impugnado No va a parar en ningún lado Se pierde Y se reparte todo lo otro Y favorece Favorece a los que están primero ¿Quién está primero? La pregunta es que ¿Quién está primero? Digo, es importante aclararlo No, digo que es importante aclararlo Porque antes no era así O sea, esto empieza a partir del noventa y cuatro Con la reforma de la constitución Y por eso se habla del pacto de olivo ¿Por qué hicieron esa reforma? De coincidencias básicas Pero era la única forma de garantizar Por ejemplo, que no ganara Dualde Ah Además, entre otras cosas Por ejemplo, si se hubiera contado El voto en blanco en el noventa y nueve Hubiera habido balotaje Entre De la Rúa y Dualde Bien, hoy ¿Quién está primero en las encuestas? Bueno, es la gran pregunta de este momento Digo, es febril el laburo Es una cosa impresionante Porque según qué encuestador Nosotros el miércoles pasado Dimos una encuesta Muy respetable De una empresa muy respetable Que lo daba a Menem Cuatro puntos arriba del segundo Que en ese momento era Kirchner Hoy López Murphy dicen que está primero Esta noche nosotros vamos a dar Las últimas encuestas Ajá Todos los políticos del país Están llamándose unos a otros ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Yo voy a decir quién está primero A ver Hay tres encuestadores que hoy Por primera vez Repito, hoy por primera vez Le dan una ventaja muy importante A Ricardo López Murphy Ajá Yo predigo, tengo mucho temor De que haya un escenario De mucha violencia El mismo domingo Aparte con una diferencia tan chica El margen de error de las encuestas Es mucho más grande Exactamente O sea, no es como en otros casos Que uno tan cerca de una elección Tenía claro A mí me quedó pensando lo último Vos tenés temor de violencia el domingo Ernesto Violencia Sin contar el acto de un river Sin contar el acto de un río Sin contar el acto de un río Vos suponete que se destega lo que es Murphy Y que el segundo lugar está peleado entre Kirchner y Menem Es decir, entre Dualde y Menem Explícalo a las 11 de la noche si querés Porque él puede ser que hay violencia Hoy estamos todos con los teléfonos a full Hoy en Periodistas Escandalete Pero Vamos a pasar a otro tema Ahora sí Por eso te parece El tema que usted conoce El señor serio Universitario de Columbia University Obvio Un tipo como Estudió junto con Diego Birs En la Universidad De Columbia University Y Pero hay otro También hay otro Nosotros hemos preparado una sorpresa No, no puede ser Yo sé que en este momento Tu vida la ves pasar en 7 segundos No es esa sorpresa Es horrible El periodista más serio El prestigioso conductor de periodistas Ernesto Tenenbaum Descolocó a todos Cuando en una entrevista a Moria Kazan Insistió hasta el hartazgo Con hablar de su vida privada Una breve aclaración Yo no hice todo lo que quise hacer con Moria Kazan En el escenario de la vida Porque Marcelo Loto Vialda Que presume de ser más serio que yo No me dejó hacer nada A mí me da ganas de preguntarle Por su vida privada Preguntame lo que quieras De mi vida privada Te lo cuento ya Dejaba hacerte una última pregunta Después de una ardua investigación Indomables accedió a las indiscretas preguntas Que Moria tenía guardadas Para Tenenbaum Noche salvaje Pampita Para Seducir Para Seducir Slip o Boxer Posiciones Arriba guagua Mito Es el Hugh Gran Argentino Cuando yo me da ganas de preguntarle Cuando yo me da ganas de preguntarle Cuando yo me da ganas de preguntarle No me da ganas de preguntarle ¿Verdad? Mirá No, no, no Yo te voy a decir una cosa Si sos el Hugh Gran Argentino Nosotros ya te preparamos la prostituta Acá en la esquina Ya puedas salir en la foto así Con el número Vamos a la primera pregunta Slip o Boxer Esto es inédito mamá El escenario de la vida Esto es el escenario de la vida Mamá vas a saber lo que tiene ahí abajo No tengo manera de seducir Si no he vestido No, no, pero ¿Qué usás ahora no para seducir? No, no importa No, sí, qué pregunta Vos querías decir Vos querías hablar Esta es tu oportunidad La única que querés responder Sí Y lo digo seriamente Entre mi mujer y Pampita Mi mujer Era obvio Ahora, bajamos al posterior Bueno, ahora los políticos mienten Los periodistas también No, no, no Vamos a las preguntas Preguntas Había otra pregunta Con todo Arriba guagua Arriba guagua Yo, depende del día Vos qué La preferencia Arriba, abajo Oblicuo Arriba Al costado Arriba, abajo Depende de cuánto seamos También, ¿no? Bueno, yo quiero Bueno Cuánto, pues arriba o abajo No voy a responder A mí me gustaba Cuando vos hacías Todos al diván ¿Cómo te haces al diván? Ahora decía ¿Cómo esa gente Cuenta esas cosas? ¿Cómo te pones nervioso? Pero a la gente le gusta Siempre de la forma convencional O en la ducha En un auto Un periodista creativo El lugar más raro Ay, me siento Matías Martín Un periodista creativo Nada, a mí me da vergüenza La pregunta a Matías Martín La pregunta a Matías Martín El lugar más raro Un lugar raro Cuando eras adolescente Que matas Yo cuento Te das cuenta, Lolo El aplauso aquí para el señor Y esta noche periodistas 11 de la noche Dios mío Yo tenía más preguntas todavía Las cosas que hay que hacer Para ganarse el mango Sí ¿Quieres pasar una noche diferente? Divertida Pero divertida de verdad Con Hugh Grant Anda acá A ver All the people really want to know The secret of stars All the things gonna happen fast Like foolish and vines I really want to find out your game Just let me get through your loneliness Trileño Casino Encontrate con tu propia diversión Es tu última oportunidad Para cambiar tu vida Llama desde tu casa Desde el celular O con la telecar Pero llama 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 No creen en el estado Pero lo usan para imponer ajustes salvajes Gobernaron igual Frente a las dificultades No soportaron la presión Y huyeron Ya tuvieron su oportunidad Y fracasaron Este domingo La oportunidad la temes vos Votá al hombre Que va a ser de la Argentina Un país más justo Kirchner presidente Un país en serio Deme un termidor Que si meto este penal Ganamos Además ando con suerte Así que en una de esas Me ganó la promo Llegó la promo Los panas de termidor Recorta el frente del envase Y este mes vas a poder ser técnico De tu equipo El mes que viene Te espera otro sueño ¡Prepárate! ¿Quién es? Rodríguez Bien Bien Cuarta imagen A ver Vamos No Este no es Lopemus No es Lopemus ¿Quién puede ser? A ver No lo conozco Leel demoró Este lo leo Tino Alguien del partido Tenía que poner la cara Tino Una ficha del partido ecologista Nos importan los pingüinos No usted Le encantó la pared mágica Que muestra la verdad Y mirá Tino Ya no la he morgado Eso ya prescribió Televisión registrada Este jueves a las 22 por América El accidente de un microtrucho Esta madrugada en Barracas Puso la lupa sobre el estado del transporte público Y la falta de controles que hay en la Argentina Los funcionarios de la Secretaría de Transporte No dieron la cara Y se escondieron detrás de comunicados plagados De lugares comunes Además Los microtruchos siguieron funcionando hoy Durante toda la tarde Hasta que el escándalo comenzó a crecer Esta noche Toda la información sobre esto Sobre los microtruchos Y el accidente En Informe Central En 35 horas Y unos pocos minutos más Comienza la veda Es el fin de la campaña Los candidatos No se dan tregua Saben que en estas horas Pueden pelear voto a voto Una definición El final Es reñido Es incierto Y ellos no quieren perder la oportunidad La crónica completa En Informe Central Un ratito antes De la hora 21 Los esperamos Disfruta la super oferta De yogurísimo firme A solo 79 centavos Al pasado Ganale en primera vuelta Vota Kirchner presidente Tengo para ofrecerles El saber de la lengua Que predomina en el mundo entero ¿Quién no dijo alguna vez Baby Fashion Loser O Happy Birdie El diccionario de inglés Clarín señores Le prece por 6 clarines Y solo 12 pesitos De la nueva moneda Saber todas las palabras De inglés americano Y o británico Excelente Ideal señora Para entender Que canta su hijo O para saber Que dice la remera Que tanto le gusta Perdón No se pierda El diccionario Inglés español Español Inglés de Clarín Es para Everybody Los que más saben De ofertas Lo recomiendan Ahora llevate El segundo tomo Español inglés Por 6 clarines Más solo 12 pesos Juntá los clarines Que salen a partir De 24 de abril Los jueves y sábados Aprovechá los beneficios Clarín Son ofertas Que están de oferta Ahora con la nueva promo De Bagley Todos quieren los envoltorios Para poder ahorrar Pegan la cuponera Tres envases vacíos De las marcas participantes Y presentan A los comercios De tu barrio Comprando un paquete Te llevas gratis Un paquete de sonrisas O panchitas Juntá envases Y ahorrá Un hombre solo No puede gobernar Por más buenas ideas Que tengas Solo No puede Tiene que tener Diputados Y senadores En el congreso Para que le aprueben las leyes Tiene que tener gobernadores Intendentes Tiene que tener partidos Menem Tiene todo eso Menem Garantiza la gobernabilidad Puede llevar adelante Los cambios que hacen falta Por eso ya no compro encuestas Voy a votar con la cabeza Por Menem Por Menem Por Menem Por Menem Por Menem Por Menem Gregorio era un dotado Y encima Le lleva una caja de Viagra Y se la toma toda Sale María del rancho Ay Goyo ¿Quién me mandó a tu rancho? Le dolía el aire Caminaba 20 centímetros del piso Ay Goyo Y en la esquina Un asaltante Le pone una navaja Y le dice Rápido La plata o la de Goyo Toma la guita La de Goyo Te la dejo Vos sabés que en el país de los ciegos El tuerto es la atracción turística Este tiempo Un tuerto Bastante nuevo Inclusive un día Estaba sentado en la cocina Y decía ¿Qué pasa mi amor? El televisión nuevo Que compro Nuevo Ya se ve blanco No tiene contraste No tiene brillo Sentate bien Tuerto está viéndole la heladera Ah perdón María Cazán presenta Gracias por venir Este viernes En el horario especial De las 22 por América Ahora tener un color de cabello Es tan natural Porque la coloración tan natural Te brinda dos variedades de productos Jalea 1 más 2 y crema gel Son absolutamente confiables Y te aseguran una amplia gama de tonos Y un alto grado de poder cubritivo Consulta con tu peluquero Él la usa y te dirá Que la coloración tan natural Está elaborada con proteínas de colágeno Que protegen y revitalizan el cabello Esta leña se vende en las mejores perfumerías y farmacias Tiene el respaldo del laboratorio Jana Collins Y se elabora en el país Con talento y trabajo argentino Hoy por calidad y precio Es tan natural realmente elegir la línea de coloración Tan natural Tenemos acá para Diego Virsoy Una cereza tenue Te va a quedar espectacular Vamos a ver Bueno estamos aquí con De mini canosa O mini O mini 105 105 por la mitad Vamos a ver Ahí va Pumba dos Por favor Vivi Gracias De celular 85 De celular 85 Sí Perdón volvió Sí ¿Cómo le di cuenta? La pregunta para la escuela Sí, sí Canosa o real Real, real, real La escribana que contesta Bueno Intomables por favor Juega cuidando el laburo Vivi, perdón No saben lo que hacen ¿Le ofrecieron droga a escribana? No No Es la síntesis del programa usted escribana Tiene que ser ¿Quién ato? Sí Intomables Buenas noches ¿Tu nombre? ¿Quién ato? Sí Roberto Sí Qué bueno, ¿eh? Roberto y Roberto Vamos, ayúdame Vamos, decime un número Este es el laburo, Roberto No te puedo ayudar Soy un aparato de televisión A ver Espera un cachito Diga lo que diga Vas a ganar algo Ya está bastante bien El 10 El 10, Robert El 10, Robert El 10 A ver 500 pesos 500 pesos Estaba en el 10 Estaba en el 5 Estaba en el 8 Y uff, qué barro También es imposible Qué lástima No, qué lástima no Son 500 mangos Que te lo dio El único electrodoméstico de la cocina Te mando un beso para ustedes Y para todos los demás Hasta luego Y para ti me tiras una patada Me miras y me rompiste Me miras y me iras